Los golpes de calor afectan a todos, no respetan edad, sexo o condición social. Por eso a continuación algunas recomendaciones y explicación de este tema. En Puebla se registran temperaturas de 35 a 40 grados Celsius. De acuerdo con la información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua señaló que es consecuencia de la tercera ola de calor en México. En más de 20 estados del país se tendrán altas temperaturas. Las temperaturas oscilarán de 30 a 25 grados, entre los que están Tlaxcala y Ciudad de México. Las entidades registran temperaturas de 35 a 40 grados centígrados. Son Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Puebla. La dependencia estatal pide seguir estas acciones para la realización de actividades fuera de salones de clases y así salvaguardar la salud de la comunidad escolar. Las instituciones deben mantener comunicación y coordinación con las autoridades estatales de Protección Civil y Secretaría de Salud para activar los protocolos correspondientes. Entre las recomendaciones que emitió la Secretaría de Educación Pública para las escuelas por la ola de calor se propone la ingesta abundante de líquidos, de preferencia agua, para proteger la integridad de las y los alumnos. Además, piden que se evite exponer en tiempos prolongados al sol a los menores de edad de todos los niveles educativos en un horario de 11 de la mañana hasta 5 de la tarde. Los salones, aulas y espacios cerrados deben mantenerse ventilados en todo momento, además de permitir que las y los estudiantes utilicen gorra o sombrero. En cuanto a la realización de actividades físicas, queda a consideración de los responsables de instituciones educativas buscar alternativas para la práctica de estas, ya que debido a los últimos reportes hay varios alumnas y alumnos insolados.